Mi nombre es Isabel. Desde que era pequeña, mi madre se separó de mi padre, criándome sola. No teníamos mucho dinero, y aún siendo una niña, siempre soñé con hacerme rica y vivir en un apartamento en un rascacielos. Para lograrlo, estudié con mucho esfuerzo mientras trabajaba a medio tiempo durante la escuela. Con el tiempo, logré entrar en una universidad de medicina, donde finalmente obtuve mi licencia médica. Después de especializarme en cirugía plástica, ahora me dedico a trabajar como cirujana cosmética. Aunque mi salario creció considerablemente, siempre fui muy cuidadosa con mis ahorros, evitando gastar en cosas innecesarias. Para cuando cumplí 30 años, ya había ahorrado lo suficiente para comprarme un apartamento en lo alto de un rascacielos. Como gesto de gratitud, también envié dinero a mi madre, quien me crió con mucho esfuerzo. Durante mi tiempo trabajando, tuve algunas relaciones, pero como nunca me enfoqué en casarme y preferí concentrarme en mi carrera, me encontré llegando a los 30 sin darme cuenta. Mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que casarme quizá tranquilizaría a mi madre, recibí una llamada de Mario, un amigo de la secundaria. Solíamos pasar mucho tiempo juntos, pero tras entrar a la universidad, dejamos de tener contacto y no habíamos vuelto a vernos desde entonces. Nostálgica, decidí reunirme con él. Cuando lo vi después de tanto tiempo, noté que estaba mucho más tranquilo que en nuestros días de escuela y sentí que ambos habíamos madurado. La conversación fluyó de manera natural y poco a poco me di cuenta de que me sentía atraída por Mario, quien siempre lograba hacerme reír. Salimos a cenar varias veces y después de que él me propuso salir oficialmente, comenzamos a salir. Terminamos casándonos cuando yo tenía 31 años. Antes de casarnos, le dije a Mario que había algo de lo que quería hablar. Él, curioso, me preguntó de qué se trataba. Le conté que desde que era estudiante, había trabajado mucho y ahorrado con el objetivo de comprarme un apartamento en un rascacielos. Él se sorprendió, confesando que no tenía idea de que ese había sido mi sueño, pero también añadió que no tenía los ingresos necesarios para comprar algo así. Le aclaré que no esperaba que él lo comprara, ya que mi intención era hacerlo yo misma. Asombrado, me preguntó si de verdad tenía suficiente dinero para comprarlo y cuando le confirmé que sí, me dijo que no tenía ningún problema con eso, ya que no tenía preferencias fuertes sobre dónde vivir. Aliviada, le conté que ya había encontrado un apartamento que me encantaba y le pregunté si querría acompañarme a verlo. Juntos fuimos a visitarlo y me enamoré del lugar en cuanto lo vi. Pensando en el futuro, decidí comprar una unidad con tres habitaciones. Como siempre fui ahorradora y no quería gastar dinero innecesario en intereses, opté por pagar todo de una vez. Consideré poner ambos nombres en el título de propiedad, pero habiendo vivido de cerca el divorcio de mis padres, decidí quedarme con el título solo a mi nombre, por si acaso. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión terminaría siendo importante más adelante. Mario, aunque un poco incómodo, me agradeció por todo, diciéndome que no se sentía merecedor de vivir en un lugar tan increíble. Al principio, él se mostró algo reticente con respecto al apartamento y por un momento llegué a arrepentirme de haberlo comprado antes de casarnos, ya que sentía que hería su orgullo. Sin embargo, después de haber visto cómo mi madre sacó adelante nuestra familia sin depender de un hombre, nunca sentí la necesidad de apoyarme en alguien más. A los pocos días, Mario comenzó a disfrutar vivir en el rascacielos. Lo veía emocionarse cada vez que bajaba al gimnasio en el primer piso o subía al último piso solo por diversión, como si fuera un niño. Esa parte infantil de él me recordaba a los tiempos de secundaria y no podía evitar encontrarlo adorable. Cuando comenzamos nuestra vida de casados, acordamos manejar nuestras finanzas de forma separada en lugar de tener una cuenta conjunta. Dividimos los gastos del hogar en partes iguales y acordamos ahorrar 200 dólares cada mes de manera conjunta. Al principio, Mario se mostró renuente, pero lo convencí de que nos apoyaríamos mutuamente si fuera necesario y finalmente accedió. Unas semanas más tarde, registramos nuestro matrimonio y comenzamos oficialmente nuestra vida de casados. Todo parecía ir bien, ambos estábamos ocupados con nuestros trabajos, pero disfrutábamos de nuestros días libres juntos. Disfrutábamos viendo películas en casa o saliendo de forma espontánea a excursiones de un día, lo que hacía que cada día fuera especial. Un día, Mario me preguntó sobre organizar una cena. Me dijo que, como no habíamos tenido una boda, quería presentarme a sus amigos de la universidad y me preguntó si podía invitarlos en nuestro próximo día libre. Le respondí que estaba bien. Como nunca soñé con tener una boda y tenía pocos familiares, decidimos no hacer una ceremonia para evitar que mi madre se sintiera incómoda. La madre de Mario, Carmen, se quejó un poco al respecto, pero su padre la convenció, y dado que Mario tampoco estaba muy entusiasmado con la idea, solo nos tomamos unas fotos de boda y eso fue todo. Así que no había conocido a la mayoría de los amigos de Mario y pensé que esta cena sería una excelente oportunidad. El día de la cena, dos hombres y dos mujeres llegaron a nuestra casa, y yo, nerviosa, los saludé. Les di la bienvenida, les pedí que se sintieran como en su casa y me presenté. Todos respondieron con amabilidad, alabando lo hermosa y espaciosa que era la casa. Uno de los amigos de Mario comentó que la casa era increíble, y Mario, sonriendo, dijo que había sido difícil, pero que había ahorrado poco a poco para comprarla. En ese momento no dije nada, pero me quedó claro que sus amigos pensaban que él había comprado la casa. Probablemente se dejó llevar por el orgullo y lo dijo él mismo. Entendí que era común que el hombre comprara la casa, y por respeto al orgullo de Mario, decidí no corregirlo. En un momento, una amiga llamada Ana, en tono de broma, le dijo a Mario que quería que le diera una de las habitaciones. Mario, riendo, respondió que si yo estaba de acuerdo, él lo haría. Aunque ambos se reían, sus caras estaban demasiado cerca, lo que me hizo sentir incómoda. Cuando miré alrededor, noté que los otros amigos también parecían incómodos. Entonces, Ana se giró hacia mí y comentó que era genial que Mario me hubiera comprado una casa tan bonita. Sentí que su comentario implicaba que yo no había hecho nada para merecerla. Estaba molesta con su actitud y quise responderle, aunque fuera un poco. Le dije que yo también había contribuido económicamente y que, de hecho, había pagado todo. Ana, sorprendida, cambió el tema mencionando que yo era cirujana cosmética, lo que me incomodó aún más. Sin embargo, traté de no dejar que eso me afectara y, aunque sabía que continuar hablando con ella no valdría la pena, forcé una sonrisa. Ana, no obstante, siguió con sus comentarios inapropiados, diciéndole a Mario que no me dejara controlarlo y a mí que si necesitaba saber algo sobre él, le preguntara a ella, ya que lo conocía mejor que nadie. El ambiente se tensó tanto que los otros amigos tuvieron que intervenir para calmar la situación y la cena terminó antes de lo previsto. Ana se fue con una expresión aburrida. Después de que los invitados se marcharon, Mario me agradeció por la cena y me preguntó si estaba cansada. Le dije que estaba un poco agotada, pero que no era un problema. Luego, con tono irónico, mencioné que Ana era todo un personaje, pero Mario, en lugar de captar mi sarcasmo, respondió diciendo que ella era muy linda. Esa respuesta me sorprendió. Le pregunté, algo confundida, si pensaba que ella era linda, a lo que él respondió afirmativamente, aunque añadió que Ana siempre ha sido muy cercana con las personas. Sentí que Mario estaba defendiendo a Ana más de lo que debería, recordando lo cariñosa que había sido con él durante la cena. Comenté que me había resultado difícil hablar con ella, pero él restó importancia a mis sentimientos, diciendo que yo era demasiado inteligente y que Ana era solo una chica moderna y despreocupada. Me molestaba que siempre tomara helado de Ana. Le dije que estaba cansada y me fui a la cama, sintiéndome inquieta. A partir de esa cena, Mario comenzó a salir más seguido con sus amigos. No quería parecer controladora, así que no le dije nada, pero el primer año de nuestro matrimonio no fue tan placentero como había imaginado. Ya en nuestro segundo año de casados, Mario me sorprendió al decirme que estaba considerando cambiar de trabajo. Se quejaba de que no se sentía cómodo en su empresa actual, que había mucho trabajo extra y que sus jefes eran insoportables. Aunque decía que había demasiado trabajo extra, en realidad no eran más de dos horas al día. Algunas veces al mes, Mario trabajaba horas extra, pero no creía que fueran tan graves y además su salario era bastante bueno. Me pregunté si no sería un error renunciar a un empleo así. ¿Vas a ir a un trabajo que pague más? El trabajo no se trata solo de dinero, me respondió, y aunque eso era cierto, me sentí un poco culpable por mi visión limitada. Ya que no tenemos una hipoteca, le dije, debería estar bien, ¿no? Al fin y al cabo, el dinero que ganas es parte del dinero familiar. Además, si en algún momento tenemos hijos, no podré trabajar durante un tiempo, por lo que quería ahorrar mientras pudiera. Pero Mario parecía abatido y me dijo, ¿así que estás bien con que me deprima? ¿Por qué dirías algo así? Le pregunté sorprendida. Me contestó que estaba presionándolo a seguir en un trabajo que lo hacía infeliz. Le recordé que nunca antes se había quejado de su empleo, y si las cosas estaban tan mal, tal vez debería ver a un médico. Al escuchar esto, Mario se mostró un poco nervioso, pero rápidamente cambió el tema, insistiendo en que definitivamente cambiaría de empleo. Parecía decidido y no dispuesto a escuchar razones. Le dije que estaba bien, pero que debía encontrar un nuevo empleo antes de renunciar a la actual. Aceptó esa condición, pero, para mi sorpresa, un mes después, dejó su trabajo sin haber asegurado otro puesto. Le pregunté, atónita, que pensaba hacer a continuación. Mario, algo despreocupado, me respondió que había hablado con una amiga suya, quien le había ofrecido una entrevista en el lugar donde trabajaba. Su respuesta me dejó desconcertada. ¿Tu amiga? ¿De qué tipo de trabajo estás hablando? Me dijo que ella trabajaba en un restaurante y que estaba pensando en trabajar allí también. Le pregunté si sería un empleo a tiempo completo, pero Mario, sin mirarme a los ojos, admitió que probablemente no. De inmediato me invadió la inquietud de que pudiera ser un empleo a tiempo parcial. No tenía problema con la idea de que él trabajara a medio tiempo si eso lo hacía feliz, pero no podía evitar preguntarme cómo encajaría eso en nuestra vida. Hasta ese momento, yo me encargaba de la mayor parte de las tareas del hogar y no podía imaginar a Mario asumiendo esas responsabilidades. Le dejé claro que, si el trabajo no era de tiempo completo, debía seguir buscando otra opción. Desde ese momento, empecé a sentirme menos entusiasmada con la idea de tener hijos en el futuro. Unos días después, Mario fue a la entrevista y consiguió el puesto, pero como temía, era solo un trabajo a tiempo parcial. Le pregunté si realmente iba a aceptarlo, y él, un poco incómodo, me dijo que Ana, la amiga que le había conseguido el trabajo, le había asegurado que si se esforzaba, podría convertirse en un puesto a tiempo completo. En ese momento, supe que Mario había soltado algo sin querer. Ana, ¿te refieres a la misma Ana que vino a nuestra casa? Asintió y admitió que ella le había presentado la oportunidad cuando le contó sobre sus problemas. El hecho de que fuera Ana, la misma que había sido tan hostil conmigo, y lo cercana que parecía a Mario, hizo que me doliera la cabeza. Le pregunté por qué no me había contado antes, y él, despreocupado, me dijo que pensó que me pondría celosa, pero que en realidad solo eran amigos. No podía creerlo. ¿Habías dejado tu empleo por esto? Aunque me sentía inquieta, le dije que ya que tenía el trabajo, era mejor que nada. Me obligué a aceptar la situación con dificultad. Sin embargo, un mes después de haber empezado a trabajar en el restaurante, Mario comenzó a llegar tarde cada vez con más frecuencia, incluso cuando tenía turnos tempranos. A veces no volvía a casa hasta después de la medianoche, y en otras ocasiones llegaba por la mañana tras haber bebido. Le pregunté por qué, y me respondió que tenía horas extra, aunque sabía que el restaurante cerraba a las nueve de la noche. Estaba bien si simplemente socializaba con sus compañeros, pero sabiendo que Ana trabajaba allí, no podía evitar sentirme incómoda. Le mencioné que había vuelto a llegar tarde, y él, riendo, me dijo que todos disfrutaban salir a tomar algo después del trabajo, y aunque no le gustaba mucho, sentía que debía hacerlo porque era el nuevo. Luego, con preocupación, le pregunté si todo estaba bien con el dinero, ya que había gastado mucho ese mes y no podía contribuir a los gastos del hogar ni al ahorro. Desde que había cambiado al trabajo en el restaurante, Mario dejó de aportar económicamente. No me importaba que ganara menos dinero, pero me sorprendió descubrir que gastaba todo en salir a beber y no en planificar bien sus finanzas. Le advertí que debía asegurarse de pagar el mes siguiente, y él, con una sonrisa despreocupada, me dijo que lo haría, pero siguió actuando de la misma manera. Mario continuaba con sus salidas nocturnas, bebiendo y volviendo a casa por la mañana sin cambiar su comportamiento. Mientras tanto, yo seguía cubriendo todos los gastos de la casa, y como Mario no estaba ahorrando los 200 dólares mensuales que habíamos acordado, dejé de ahorrar también. Me preguntaba cómo íbamos a manejar las cosas en el futuro, y justo cuando comenzaba a sentirme más ansiosa, una noticia aún peor estaba por llegar. «Isabel, necesito hablar contigo», me dijo Mario con tono serio. «Mi mamá se está divorciando y quiere venirse a vivir con nosotros». Me quedé en shock. ¿Divorciándose? ¿Qué pasó? Le pregunté. Mario me explicó que, según su madre, su padre la había engañado, pero su papá decía estar cansado de que ella no hiciera nada en casa, ni siquiera las tareas del hogar. Recordé las veces que había visitado su casa, y siempre estaba desordenada. Nunca había visto a Carmen cocinar, siempre pedía comida para llevar, y su carácter no ayudaba. Era franca, con un tono cortante, lo que me hacía difícil siquiera pensar en vivir con ella. «Lo siento, Mario, pero vivir juntos sería muy complicado para mí», le dije, tratando de ser lo más honesta posible. «¿Por qué?», me respondió, algo ofendido. «No tengo una buena relación con Carmen, y no estoy segura de poder llevarme bien con ella». Su expresión cambió, y de repente me miró con frialdad. «Hace tiempo que lo pienso, pero eres una persona fría, Isabel». Su comentario me hizo perder la calma. «¿Cómo puedes decirme eso? ¿Por qué debería hacerme cargo de tu madre cuando tú ni siquiera estás contribuyendo a los gastos de la casa?». Su respuesta fue defensiva. «Estoy invirtiendo en mi futuro socializando, esas conexiones me ayudarán en mi próximo trabajo». Su respuesta me molestó aún más, pero acepté que Carmen se quedara con nosotros por tres meses, con la esperanza de que en ese tiempo encontrara un lugar donde ir. Finalmente, Carmen se mudó a nuestro hogar, pero desde el primer día mostró una actitud desagradable hacia mí. «Isabel, hace tanto que no te veo, casi había olvidado tu cara», me dijo con sarcasmo. «¿Has envejecido?», no. Traté de ser cordial, respondiendo que había estado muy ocupada con el trabajo. No podía creer que hablara así sabiendo que iba a vivir en mi casa. Mario intentó suavizar las cosas, pero no ayudó mucho. Carmen recorrió la casa, alabando el lugar y luego bromeando de manera grosera. «Vivir aquí es tan increíble que no querría volver a otros lugares». «Isabel, ¿estás haciendo algún trabajo peligroso para permitirte algo así?». Su risa desagradable resonó y sentí que mi paciencia se agotaba. Durante los siguientes días, la convivencia con Carmen fue aún más difícil de lo que imaginaba. A la hora de la cena, comentaba que mi comida no se veía muy apetitosa, aunque luego pedía una segunda porción. Si estaba limpiando, se quejaba de que no podía escuchar la televisión y me gritaba, insinuando que lo hacía para molestarla. Intenté explicarle que tenía que limpiar antes de irme al trabajo, pero su respuesta fue aún peor. «¿Acaso estás insinuando que quieres que me vaya?». La tensión en la casa era insoportable. Le pedí a Mario que hablara con su madre sobre su actitud, pero su respuesta fue siempre la misma. «Mi mamá está herida por el divorcio, deja que se sienta a gusto un tiempo». Pero no parecía afectada en absoluto, solo se pasaba el día mirando la televisión y no contribuía en nada en la casa. A pesar de esto, Mario seguía defendiéndola, diciendo que no tenía por qué ayudar en las tareas del hogar, ya que era una invitada. Mario, por su parte, tampoco ayudaba con nada. Seguía llegando tarde, gastando dinero en salir a beber, mientras su salario se había reducido a la mitad, ganando apenas 20 mil dólares al año. A pesar de ello, se negaba a colaborar en la casa, lo que me llenaba de frustración. Le dije que necesitaba ayudarme con las tareas, ya que con una persona extra en casa todo era más difícil, pero su respuesta me dejó atónita. «Yo también estoy ocupado. Estoy trabajando duro como el principal sustento de esta casa». ¿Principal sustento? ¿Cómo podía llamarse a sí mismo el sustento cuando ni siquiera contribuía como antes? Mario seguía sin contribuir a los gastos de la casa, y yo ya no podía soportarlo. Le pedí que buscara un lugar para Carmen lo antes posible, pero su respuesta fue desconcertante. «Pero mi mamá parece estar disfrutando de vivir aquí, ¿por qué no dejamos que se quede un poco más?» Mi paciencia estaba al límite. «Si ese es el caso, entonces necesitas ayudar más en casa», le exigí. Mario, frustrado, me preguntó qué más podía hacer, pero en ese momento ya no tenía energías para discutir. La idea del divorcio comenzó a rondar mi mente. El tiempo seguía pasando y la actitud de Carmen se volvía cada vez más insoportable. Los tres meses que habíamos acordado habían pasado hace mucho, pero ella no mostraba interés en buscar su propio lugar. Un día, Carmen se acercó y me dijo, «Isabel, voy a salir mañana, así que dame algo de dinero». Sorprendida, le respondí que no podía darle dinero y que mejor se lo pidiera a Mario. «Mario está trabajando duro con su pequeño salario, no puedo quitarle dinero», me dijo, intentando sonar lastimera. Le respondí, manteniendo la calma, «yo también estoy trabajando duro y no es una excusa. Tienes que buscar tu propio lugar pronto». Acordamos que serían tres meses, ¿recuerdas? Carmen, sin ningún reparo, me contradijo, nunca hicimos tal acuerdo. «¿No puedes encargarte de tu suegra? Dame tu cartera». Antes de que pudiera reaccionar, Carmen tomó mi cartera por la fuerza y sacó 100 dólares de ella. Cuando Mario llegó tarde esa noche, le conté lo que había pasado. Su respuesta me dejó sin palabras, «100 dólares no son nada para ti, Isabel. Haz algo bueno por mi mamá». Le dije que si quería hacer algo bueno por ella, debía usar su propio dinero. «Ya te dije que no tengo dinero», me contestó. «Eso es porque lo gastas todo en beber», le repliqué, sin ocultar mi frustración. Mario, en un intento de justificarse, me dijo que construir esas relaciones le ayudaría en su futuro laboral. Pero yo sabía que esas salidas no eran más que compañeros de medio tiempo tomando copas juntos, y no veía cómo eso podría beneficiarlo en el futuro. Le pregunté cuándo ese futuro llegaría realmente, pero él solo se rascó la cabeza con irritación y escapó a su habitación, dejando claro que hablar con él era inútil. A partir de ese día, Carmen comenzó a robar dinero de mi cartera cuando no estaba mirando. Cada vez que la confrontaba, ella reaccionaba con gritos, así que decidí comenzar a llevar un registro de cuánto dinero tenía y cuánto desaparecía. Para tener pruebas, instalé una cámara en la habitación y grabé a Carmen mientras tomaba dinero de mi cartera. A pesar de todo, no podía tomar la decisión de divorciarme, ya que no quería preocupar a mi madre. Recordaba sus palabras el día de mi boda, sé feliz con Mario y sentía que, de alguna manera, estaba obligada a evitar el divorcio a toda costa. Sin embargo, vivir en esas condiciones, como una sirvienta en mi propio hogar, era algo que me estaba destrozando y no sabía a quién acudir. El trabajo en casa seguía acumulándose y yo era la única que se ocupaba de todo, reteniendo las lágrimas mientras lo hacía. Un día, mientras lavaba la ropa, metí la mano en uno de los bolsillos de Mario y encontré una foto. Era de Mario y Ana, con un te amo escrito en ella. En ese momento, supe que realmente estaban teniendo una aventura. Tomé una foto de la imagen con mi teléfono y volví a guardar los pantalones sin lavarlos. Al día siguiente, cuando revisé los bolsillos de nuevo, la foto ya no estaba. Me di cuenta de que Mario no solo no ayudaba con nada ni enfrentaba los problemas con su madre, sino que además me estaba engañando. No necesitaba a un hombre así en mi vida. La poca estabilidad que me mantenía unida se rompió en ese instante y tomé la decisión de divorciarme. Ese mismo día, terminé mi trabajo temprano y me dirigí a una agencia de detectives. Les expliqué la situación. Mi esposo Mario me está siendo infiel, pero no tengo muchas pruebas. ¿Pueden investigarlo? El detective me dijo que podría llevar aproximadamente una semana, a lo que accedí, aunque con dudas sobre si ese tiempo sería suficiente. Cinco días después, recibí una llamada de la agencia. Corrí hasta la oficina y el detective me mostró las pruebas. Mario, en efecto, está engañándote, dijo mientras desplegaba una serie de fotos sobre la mesa. Las imágenes mostraban a Mario y Ana caminando juntos, brazo a brazo, y entrando a la casa de ella. Incluso había fotos de ellos tomados de la mano en plena calle. ¿Conoces a esta persona? me preguntó el detective. Sí, respondí con voz temblorosa. Es Ana, una amiga de Mario. Ella vino a nuestra casa una vez. Luego le conté cómo había encontrado una foto de ellos dos en los pantalones de Mario. Por la cantidad de fotos que logramos en solo cinco días, parece que le está visitando con frecuencia, añadió el detective. Con las pruebas en mano, acudí a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Esa misma noche, llamé a mi madre. Hola, mamá. ¿Cómo has estado? Le pregunté con la voz entrecortada. Estoy bien, cariño. Me alegra tanto escuchar tu voz, respondió ella, sin saber lo que estaba por venir. Cuando escuché la voz de mi madre al otro lado del teléfono, no pude contener las lágrimas. ¿Cómo estás, Isabel? me preguntó con preocupación. Entre sollozos, le dije que quería divorciarme, que lo sentía mucho por no haber encontrado la felicidad que esperaba. Mientras lloraba, le conté todo lo que había sucedido. Mi madre, sin interrumpir ni una sola vez, escuchó con paciencia hasta que terminé. Al final, me dijo algo que nunca olvidaré. No tienes que quedarte con alguien que no te valora. Está bien irte y buscar tu propia felicidad, no necesitas disculparte por eso. Agradecí sus palabras y ella continuó hablando conmigo hasta que logré calmarme. En ese momento, me di cuenta de que mi madre era la única familia que realmente necesitaba. Unos días después, estaba dormida en mi habitación cuando me desperté al escuchar las voces de Mario y Carmen. Ella hablaba tan alto que podía oír cada palabra. Date prisa y saca a Isabel de aquí, le decía Carmen a Mario. Mi corazón se aceleró, así que rápidamente encendí la grabadora de mi teléfono. Ana estará encantada de vivir aquí, continuó Carmen. Mario le respondió con despreocupación. Lo sé. Solo tengo que asegurarme de que mi nombre esté en la escritura. ¿Puedo cambiarlo sin que ella lo know? Preguntó Mario y en ese momento supe que tramaban algo serio. Necesitaba recoger todos los documentos importantes de la casa lo antes posible. Ana es mucho mejor que esa arrogante Isabel, dijo Carmen con desdén. Traela la próxima vez. Cuando nos divorciemos, me quedaré con la mitad del dinero de Isabel y seremos ricos. Las voces de ambos eran claras y fuertes y logré grabar todo. Desde ese momento supe que no permitiría que se salieran con la suya. Al día siguiente volví a consultar a mi abogado y trazamos un plan. Tendrían que pagar por cada traición y por haberme utilizado de esa manera. Mantuve la fachada de que todo estaba bien, fingiendo que las palabras abusivas de Carmen y la infidelidad de Mario no me afectaban. Actué con indiferencia, soportando todo con la convicción de que no los perdonaría jamás. Pocos días después, llevaron a cabo su plan para echarme de la casa. Cuando llegué, mis pertenencias estaban apiladas en la entrada. Hoy es el día, ¿verdad? Dijo Mario con una sonrisa. Fingiendo estar sorprendida, elevé mi voz, sabiendo que la grabadora estaba encendida. Mario, ¿qué significa esto? Le pregunté. Te empacamos tus cosas, respondió Carmen con una sonrisa maliciosa. Ya no tienes un lugar aquí. A partir de mañana esta será la habitación de Ana. A diferencia de ti, Ana es encantadora y la esposa perfecta para Mario. Ya no te necesitamos. Intenté mantener la compostura. No es un poco raro que me esté yendo, pregunté. Carmen, con una expresión aterradora, gritó, cállate. Siempre estás contestando, por eso Mario ya está harto de ti. Miré hacia el fondo de la habitación, buscando a Mario, y él se acercó con una expresión de satisfacción en su rostro. Sorprendida, ¿verdad? Todo es culpa tuya, dijo mientras me entregaba los papeles del divorcio. Esto era justo lo que yo esperaba. Perfecto, porque yo también quiero el divorcio, le dije con firmeza. Pero esta casa es mía, ¿sabes? Mario, confundido, me respondió. ¿Cuando te divorcias, es normal que la esposa se vaya, no lo sabías? Ignoré su comentario y les dije que ninguno de los dos se iría. Por ahora me voy, pero volveré, les advertí antes de salir de la casa. Esa noche, me alojé en un hotel y llené los papeles de divorcio. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina del abogado para presentar los documentos. He presentado los papeles de divorcio. Por favor, envía las facturas de la manutención, le pedí a mi abogado, quien ya tenía todo preparado. Enviamos una factura a Mario por 220 mil dólares en concepto de manutención y 20 mil dólares a Ana. También decidimos exigir 5 mil dólares a Carmen como compensación por el dinero que había robado de mi cartera. Después, me dirigí a una agencia inmobiliaria y firmé el contrato para la venta del apartamento. Unos días más tarde, Mario me llamó furioso. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué tengo que pagar manutención? ¿Y qué es eso de que me echan? Gritaba al teléfono. Con calma, le respondí, tengo suficiente evidencia de tu infidelidad, así que me debes manutención. Y como el divorcio ya está finalizado, vendí el apartamento porque no lo necesito más. El agente inmobiliario quiere limpiar el lugar y venderlo lo antes posible, así que tendrás que mudarte. Lo dejé sin palabras mientras le explicaba cómo había gestionado la venta del apartamento con un agente que conocía. Decidí poner el apartamento en venta mientras Mario y Carmen no estaban en casa. Sabía que el precio sería inferior al valor de mercado debido a las circunstancias, pero no me importaba. Había considerado conservar el lugar, pero la idea de quedarme en un sitio donde ellos habían vivido me repugnaba, así que opté por venderlo y echarlos. Cuando Mario se enteró, me llamó inmediatamente, alterado. No puedes venderlo sin mi consentimiento, gritó. Además, no te engañé, agregó, intentando defenderse. No pude evitar reírme ante su desesperación. Ese apartamento lo compré con mi dinero, está a mi nombre desde antes de que nos casáramos. Tengo todo el derecho a venderlo, respondí mientras le enviaba una por una las fotos que había tomado de su aventura con Ana. ¿Qué es esto? Preguntó, claramente nervioso. Te pido disculpas por la infidelidad, pero por favor, no te deshagas de la casa, imploró. ¿Qué no me deshaga de la casa? Es mía. Tú ni siquiera has contribuido a los gastos y además me traicionaste. No tienes derecho a vivir allí, le contesté sin miramientos. Poco después, recibí otro mensaje de Mario, esta vez con una foto de la escritura de la casa, donde su nombre estaba escrito a mano en la sección de propiedad. Mira, mi nombre está ahí también, insistió. ¿Escribiste eso a mano? ¿Realmente crees que funcionará? Le respondí, incrédula. Bueno, cuando pregunté, me dijeron que no podía cambiarlo sin ti. Pensé que esto serviría, admitió Mario, dejando ver su ignorancia. Si de verdad crees que eso funcionará, te sugiero que hables con un abogado, le dije, dejando claro lo absurdo de su idea. Ah, por cierto, esa escritura es falsa, la hice en mi computadora después de escuchar tus planes. La dejé allí intencionalmente. Me engañaste, gritó, frustrado. ¿Dónde se supone que viviremos ahora? Ese no es mi problema. Quizá un hotel o un apartamento barato, le sugerí con indiferencia. En ese momento, pude escuchar a Carmen gritando de fondo. Mi mamá es mayor, no te da pena, intentó Mario, cambiando de tono. Si puede gritar de esa forma, está lo suficientemente saludable como para trabajar. Que consiga un empleo, le respondí sin vacilar. Eres una mujer horrible, murmuró Mario, a lo que contesté sin dudar. Mejor eso que ser un hombre que no paga nada, engaña y trata de robar mi casa. Ahora paga la manutención rápido o lo resolveremos en los tribunales. Desesperado, Mario replicó, no tengo dinero para un juicio, por favor, al menos baja la manutención. Su voz casi temblaba, pero no me conmovió en lo más mínimo. La manutención es la estándar, no te preocupes. Pero la necesito toda de una vez. Si eso no es posible, lo llevaremos a juicio. Ganaré, lo sabes. Mario apenas pudo contestar. Su voz se debilitó, pero no sentí ninguna empatía por él. Esto es ridículo, murmuró, justo antes de que Carmen tomara el teléfono. Ah, qué bueno que te va bien, dijo, con un tono sarcástico. Devuélveme todo el dinero que robaste de mi cartera, le respondí rápidamente. Tengo imágenes tuyas robándolo. El dinero y el apartamento son míos, gritó ella. Eres una mujer insolente, añadió, a lo que le contesté. Sí, soy insolente y nunca te perdonaré. De ahora en adelante, comunícate a través de mi abogado. Después de eso, recibí múltiples llamadas, pero las ignoré. Cuando se volvieron demasiado insistentes, mi abogado se encargó de advertirles y las llamadas cesaron de inmediato. Logré divorciarme de Mario y vendí el apartamento sin problemas. Sin embargo, el agente inmobiliario me contactó para informarme que Mario y Carmen no querían desalojar la propiedad, así que contraté a unos mudanceros para recuperar mis pertenencias y me dirigí a la casa. Cuando llegué, abrí la puerta y entré con los mudanceros. Isabel, ¿qué haces aquí?, gritó Mario. Esa es mi televisión. Ignorando sus protestas, comencé a empacar mis cosas una por una. De repente, Ana apareció. Por favor, Isabel, detente. Quiero ser feliz aquí con Mario, suplicó. Entiendo, le dije, pero esta es mi casa y ya la vendí. No tienes derecho a vivir aquí, así que te pido que te vayas. La miré a los ojos y añadí, si quieres quedarte con Mario, cómprale una casa. Luego, continué empacando mis pertenencias en el camión de mudanza. Ana parecía sorprendida al descubrir que el apartamento era mío. Tienen una semana para mudarse, les advertí. Después de eso, el agente inmobiliario retirará el resto de sus cosas y cambiará las cerraduras. Así que les sugiero que se vayan pronto. Cerré la puerta y solté un largo suspiro. Todo había terminado. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento al darme cuenta de que por fin había dejado atrás todo ese caos. Me mudé a una ciudad lejana para asegurarme de no volver a ver ni a Mario ni a Carmen. Tiempo después, me enteré de que habían encontrado rápidamente un apartamento y se mudaron. Les di una semana de plazo, lo cual fue más que suficiente, ya que podría haberlos desalojado a la fuerza. Deberían estar agradecidos. Ana, creyendo que podría vivir en un lujoso apartamento, se vio inmediatamente desilusionada. Después de que Ana se dio cuenta de que no podría vivir en el apartamento de lujo con Mario, la relación entre ellos se rompió rápidamente. Mario pagó la manutención casi de inmediato tras el divorcio, pero Ana, al no haber conseguido lo que quería, empezó a buscarme. Afirmaba que la había engañado y exigía que le devolviera dinero, pero nunca logró encontrarme. Desesperada, recurrió a amenazar a Mario, lo que resultó en que él la denunciara a la policía. Además, Ana ya no era bien vista por su círculo de amigos debido a sus coqueteos con los novios de otras personas. Cuando comenzaron a circular rumores sobre su aventura con Mario, perdió a todos sus amigos. La situación empeoró cuando su lugar de trabajo descubrió tanto su relación extramarital como las amenazas, lo que la llevó a ser forzada a renunciar. Tiempo después, Mario y yo tuvimos una reunión con nuestros respectivos abogados para discutir la división de bienes. No aceptaré el divorcio si no dividimos las propiedades, insistió Mario. Con calma, saqué un documento notariado que habíamos firmado antes de casarnos, el cual detallaba cómo se manejarían nuestros bienes en caso de divorcio. ¿Te olvidaste de este acuerdo? Le pregunté. Antes del matrimonio, habíamos acordado que no dividiríamos nuestras propiedades, pero sí ahorraríamos 200 dólares al mes juntos, y en caso de divorcio, esa suma se repartiría. Sin embargo, como Mario dejó de contribuir a ese ahorro, yo también lo hice. Solo puedes reclamar la mitad de los 4.800 dólares que logramos ahorrar durante un año, le expliqué. Mario, visiblemente confundido, miró a su abogado buscando una salida. Sin embargo, el abogado confirmó, este documento está notariado, así que no es posible dividir el dinero en la cuenta de Isabel. Al escuchar esto, Mario se quedó abatido. A pesar de todas las conversaciones que habíamos tenido, parecía haber olvidado convenientemente ese detalle. Tal vez estaba tan entretenido con su aventura que simplemente dejó de prestarle atención. Luego, intentó pedir una reducción en la manutención, pero me negué, ya que no había ninguna razón para hacerlo. Finalmente, la pequeña cantidad que le correspondía por la división de bienes no fue suficiente para cubrir la manutención, y Mario se vio obligado a endeudarse. Para empeorar la situación, Carmen fue demandada por manutención por su exesposo, el padre de Mario. Como resultado, Mario y Carmen terminaron viviendo juntos, culpándose mutuamente por su mala fortuna, y ambos tuvieron que trabajar largas horas para sobrevivir. Por mi parte, me mudé a una casa con mi madre y volví a trabajar como cirujana cosmética. Mi madre disfruta de su jubilación, viajando ocasionalmente y viviendo sin preocupaciones. No sé si estoy siendo la mejor hija, pero verla feliz me llena de alegría. No estoy segura si me casaré nuevamente en el futuro, pero aunque no lo haga, estoy decidida a vivir una vida con la que pueda sentirme satisfecha y plena. Ahora te voy a revelar un secreto, uno que he estado guardando por mucho tiempo, quizás demasiado. Y es que, cuando todo comenzó, nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Te lo digo desde la honestidad más profunda. No tenía un plan, no tenía un mapa para navegar lo que iba a ser mi vida después de casarme con Mario. Seguro que, como muchas de ustedes, yo tenía ciertos ideales, ciertos sueños sobre cómo sería mi vida. ¿A quién no le ha pasado? Pensamos que las cosas van a ir de una manera, que el amor lo resuelve todo, y luego, la realidad se encarga de mostrarnos que no todo es tan simple como habíamos imaginado. Y dime tú, ¿alguna vez has sentido que todo lo que habías planeado se viene abajo en un instante? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo fue que todo cambió? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Empecé mi matrimonio con Mario llena de esperanza, de expectativas. Pensé que sería feliz que juntos construiríamos algo sólido, algo que perduraría. Pero a veces, las personas que más queremos nos sorprenden de las peores maneras. Y aunque nunca lo vi venir, en el fondo sabía que algo andaba mal mucho antes de que todo estallara. Pero espera, no quiero que pienses que esta historia trata sólo de decepción y traición. Sí, Mario me engañó, y no sólo con Ana, sino también con la promesa de lo que creíamos que sería nuestra vida juntos. Pero la verdad es que, antes de llegar a ese punto, yo también tenía que enfrentarme a mí misma, a mis propias decisiones. ¿Por qué seguí en una relación que no me hacía feliz? ¿Por qué permití que las cosas se salieran de control? Quizás, como muchas de ustedes, yo pensaba que el amor era sacrificio, que aguantar era parte del paquete. Pero con el tiempo aprendí que no es así, que el amor verdadero no debe doler de esa manera, y que no se trata de aferrarse a una relación sólo porque alguna vez hubo algo bueno. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que, a pesar de saber que algo está mal, sigues adelante como si todo estuviera bien? Yo lo hice. Durante mucho tiempo, preferí no enfrentar los problemas reales que teníamos Mario y yo. Me convencía a mí misma de que, si ignoraba las señales, las cosas mejorarían por sí solas. Pero no fue así. Nada mejora cuando finges que todo está bien. De hecho, las cosas sólo empeoran. Es como una herida que, si no la cuidas, se infecta. Y nuestra relación se había convertido en eso, una herida que yo no quería reconocer. Ahora que lo pienso, me pregunto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías aguantado todo lo que yo soporté? Porque, seamos sinceras, no fue sólo el engaño lo que me rompió. Fueron las pequeñas traiciones diarias, las palabras no dichas, los gestos fríos, la indiferencia. Todo eso fue acumulándose, como gotas de agua que, con el tiempo, terminan por inundarlo todo. Y cuando llegó el momento de enfrentar la verdad, de admitir que nuestro matrimonio estaba roto, me di cuenta de que lo más doloroso no era la traición en sí misma, sino el tiempo que había perdido intentando salvar algo que no tenía arreglo. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo estás dispuesta a dedicarle a una relación que no te hace feliz? Porque, créeme, el tiempo es algo que no recuperas. Yo invertí años de mi vida pensando que, de alguna manera, las cosas se arreglarían, que Mario cambiaría, que algún día volveríamos a ser felices como al principio. Pero la verdad es que, cuando una relación se deteriora hasta ese punto, no hay vuelta atrás. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que las relaciones no puedan superar dificultades. Claro que pueden. Pero tiene que haber un compromiso real de ambas partes. Y en nuestro caso, Mario ya había renunciado hacía mucho tiempo. Recuerdo que, en los días posteriores al descubrimiento del engaño, me sentía perdida. No sabía qué hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de que el suelo bajo tus pies se desmorona y no hay nada a lo que aferrarse. Fue entonces cuando entendí que tenía que tomar el control de mi vida, que no podía seguir esperando a que las cosas se solucionaran solas. Y te lo digo con total sinceridad, tomar esa decisión fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Porque, aunque sabía que lo correcto era dejar a Mario, una parte de mí seguía aferrada a la idea de lo que alguna vez habíamos tenido. Es difícil soltar, lo sé. Pero a veces, soltar es lo único que puede salvarte. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sabes que tienes que irte, pero no puedes? Ese fue mi dilema. Sabía que tenía que divorciarme, que merecía algo mejor, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. ¿Qué sería de mí después de todo esto? ¿Sería capaz de empezar de nuevo? Y, más importante aún, ¿cómo enfrentaría la soledad? Porque, seamos sinceras, uno de los mayores miedos que tenemos al dejar una relación es quedarnos solas. Es como si estuviéramos programadas para pensar que estar sin pareja es un fracaso. Pero déjame decirte algo, la soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es quedarte en un lugar donde no eres valorada, donde no eres feliz. Y entonces, un día, me desperté y supe que ya no podía más. Era como si algo dentro de mí hubiera hecho clic. Me levanté, tomé una decisión y no miré atrás. ¿Alguna vez has sentido esa claridad repentina, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran? Fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Me divorcié de Mario, vendí el apartamento y me alejé de todo lo que me recordaba ese capítulo de mi vida. Y aunque fue doloroso, fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Estás viviendo la vida que realmente deseas? Porque, si no lo estás, ¿qué te detiene? A veces, nos aferramos a situaciones, personas o relaciones que nos hacen más daño que bien simplemente por miedo al cambio. Pero el cambio es inevitable, y es en el cambio donde encontramos la oportunidad de reinventarnos, de redescubrirnos. Después de mi divorcio, me mudé con mi madre y volví a trabajar como cirujana. Al principio, tenía miedo de empezar de nuevo, pero poco a poco, me di cuenta de que estaba bien. Que la vida seguía, que podía ser feliz por mi cuenta. Mi madre, quien siempre ha sido mi mayor apoyo, también me enseñó algo valioso. La felicidad no depende de una relación, de un trabajo o de una circunstancia externa. La felicidad es algo que construimos dentro de nosotras mismas, día a día. Y eso es lo que quiero que te lleves de esta historia. No importa lo difícil que parezca, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Y sí, puede que el camino sea largo y lleno de obstáculos, pero te prometo que vale la pena. Así que dime, ¿qué harás con tu vida? ¿Seguirás esperando que las cosas cambien por sí solas, o tomarás el control y harás lo que sea necesario para ser feliz? Porque, al final del día, la decisión es tuya. Yo tomé la mía, y aunque no fue fácil, no me arrepiento ni por un segundo. Hoy soy más fuerte, más independiente y más feliz de lo que jamás imaginé. Y eso es lo que quiero para ti también.